Ahora retornamos al departamento de Guatemala, donde se han registrado diferentes incidentes, precisamente algo que fue noticia todo el día de ayer y también está generando un caos vehicular, específicamente todo lo que está pasando en Villanueva. Ahora hablamos del socavamiento que se registró específicamente en el kilómetro 15.5 en la ruta hacia el Pacífico, donde ya se reportan diferentes trabajos de parte de las autoridades para de alguna manera ayudar a todos los conductores a transitar por el sector. Alfredo Mendoza se movilizó desde tempranas horas para ya prepararnos un reporte acerca de lo sucedido. Así que, Alfredo Mendoza, te escuchamos. ¿Cuáles son los trabajos que están realizando en horas de esta mañana ya las autoridades desde el kilómetro 15.5 en ruta hacia el Pacífico? Adelante, Alfredo. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias. Gracias, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos información importante sobre las condiciones del tránsito vehicular que se están suscitando a esta hora de la mañana en la carretera al Pacífico, particularmente por la emergencia que se suscita en el kilómetro 15, en donde le damos a conocer respecto a un hundimiento que había comprometido prácticamente todos los carriles, tanto consentido hacia el norte como consentido hacia el sur de este tramo principal recorrido por miles de guatemaltecos en horas de la mañana. Y tarde. Estamos ubicados en el puente que conecta la carretera al Pacífico con el municipio de Villanueva, Enrique Tejada. Estamos en este punto y pues hemos contabilizado que las personas que proceden de carretera al Pacífico desde la cuesta de Villalobos a este lugar son aproximadamente tres kilómetros y las personas están haciendo más de una hora para recorrer estos tres kilómetros porque el tránsito está bastante complicado en este punto, a pesar de que existen rutas alternas e incluso se han habilitado carriles reversibles para facilitar el paso de los conductores, sin embargo, se comprende que la situación es una situación de emergencia en donde se están afectando más de seis carriles, por ende las complicaciones en el tránsito vehicular justo a un costado de este puente se ubica el hundimiento que se registraba desde ayer en horas de la madrugada y pues lo que podemos observar y actualizar es que las grietas que están sobre la cinta asfáltica son más notorias, son más prominentes, esto debido a que llovió, el suelo se sigue socavando y por consecuencia la cinta asfáltica en cualquier momento podría caer, esto ya está bajo análisis de las propias autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con el apoyo de las autoridades municipales de esta jurisdicción que es Villanueva, estamos a la expectativa de la llegada de los ingenieros para que puedan seguir con este proceso de análisis, incluso las propias autoridades indicaban ayer que podría pues gestionarse la habilitación de puentes bailes, puentes temporales para así continuar con al menos pues algunos carriles y que los conductores puedan pues seguir pasando por esta que es una de las principales arterias utilizadas por pues aproximadamente 50 mil conductores a diario de acuerdo al reporte que realizaba Policía Municipal de Tránsito de esta jurisdicción, ustedes pues están observando la cinta asfáltica está señalizada ya luego de pues un análisis completo que se ha dado pues con radares, georradares que han utilizado para medir las dimensiones de esta caverna, son aproximadamente de 10 a 15 metros de profundidad los que se han contabilizado en este punto, el diámetro pues del agujero es de aproximadamente 6 metros, sin embargo la caverna es aún más grande, ustedes pueden observar cómo se encuentra resguardado este sitio por pues diferentes agentes, también de Policía Municipal de Tránsito, se han colocado pues algunos promontorios de arena para evitar el paso de cualquier persona, incluso personas a pie, motoristas no pueden pasar por este lugar, porque es una zona que pues está altamente comprometida, es parte pues de la información, el reporte que tenemos a esta hora de la mañana, vamos a estar muy al pendiente de las acciones que puedan realizar las autoridades para tratar de mitigar esta situación que causa un grave impacto vehicular, sin embargo los elementos de la Policía Municipal de Tránsito tanto de Villanueva como de San Miguel Petapa e incluso de Villacanales han estado bastante anuentes para poder agilizar el paso de los vehículos, las rutas alternas este día también se saturaron, en el caso de la ruta que va por San José Villanueva y pues sale por Bárcena, así mismo la ruta que pasa por Colonia Mezquital, Búcaro para incorporarse la calzada Raúl Aguilar Batres e incluso algunos transportistas han preferido realizar pues la denominada vuelta al lago de Amatitlán, esta circunvalación para salir del lado de Villacanales y el Boulevard El Frutal también ha sido utilizado para incorporarse a la avenida Petapa, todas estas vías alternas han sido altamente congestionadas por el gran parque vehicular en una situación que llamaba la atención, reporte de Policía Municipal de Tránsito que regularmente cuando es quincena y fin de mes hay más parque vehicular, hay más vehículos en las calles y eso contribuye al congestionamiento que se está dando debido a esta situación que ocurre por el hundimiento registrado en el kilómetro 15 de la carretera al Pacífico, es parte de la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana junto a mi compañero Mario Osorio, más adelante tendremos otros detalles respecto a esta situación, ya es el segundo día consecutivo en que se bloquea temporalmente este tramo carretero, prácticamente todos los carriles, tanto los del sur como los del norte están bloqueados, porque se necesita evaluar en concreto y de lleno esta situación para poder empezar a realizar las tareas de mitigación, autoridades hablan que es un trabajo que aproximadamente durará de tres a cuatro semanas preliminarmente para poder habilitar el paso nuevamente, la situación se produce aparentemente por el fallo de colectores o drenajes, es por ello que se está socavando el suelo que está bajo la cinta asfáltica, es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, regreso a Estudios Centrales, muy buenos días. Muchísimas gracias Alfredo Mendoza por esos detalles complicados, la circulación vehicular desde el día de ayer, cabe mencionar que las autoridades según han indicado realizan los estudios necesarios, mediante un sistema de georadar para determinar cuáles son las razones del colapso, mientras se realizan esos trabajos, ya lo decía Alfredo Mendoza, alrededor de tres o cuatro semanas podrían quedar inhabilitadas completamente las vías antes mencionadas, hay que resaltar lo que han indicado desde el día de ayer las autoridades, es que posiblemente haya un retraso por las vías alternas y también los carriles reversibles que se habilitaron en el sector, sin embargo hay que tener mucha precaución debido a que diferentes incidentes incluso se pueden ver damnificados debido a las fuertes lluvias, y es que hablamos de miles de conductores guatemaltecos que se han visto perjudicados debido a este socavamiento, registrado en el kilómetro 15.5 de ruta hacia el Pacífico, y recordemos algunas de las vías alternas según lo que indicaron las autoridades, una de las acciones fue completamente desviar el transporte pesado a través de la RN-14, pues en su consideración es la ruta más adecuada, no obstante cabe mencionar que se anunció el cierre de la ruta, será pues por tiempo indefinido según el Ministerio de Comunicaciones, ya el día de hoy se espera conocer un dictamen técnico para poder tener toda la información, y que pues tener ya pues avances de los análisis que están realizando las autoridades en el sector, sin embargo a esta hora de la mañana aquí en TN23, este es el panorama del socavamiento que se registró en ruta hacia el Pacífico, por favor salga con tiempo de su hogar si va a dirigirse en cercanías de este sector, tome en cuenta que hay pues tráfico lento, así que hay que llegar con mucho tiempo a sus lugares de trabajo, a sus diferentes diligencias, mucha paciencia sobre todo al circular por este sector, recuerde que las autoridades incluso de Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, diferentes policías municipales de tránsito, tanto de Villanueva como de la Municipalidad de Guatemala, están trabajando en conjunto para de alguna manera desfocar el tránsito en este sector, que se ha visto complicado pues desde el día de ayer a las 2 de la mañana, que se hizo el cierre completo para poder evitar cualquier tipo de emergencia, sin embargo como le comentaba Alfredo Mendoza, continúan las investigaciones y el análisis por medio de georradares, para poder determinar cuánto tiempo o qué es lo que se tiene que reparar en este sector, para poder habilitar nuevamente la vía. Gracias por ver el video.